¿Cuáles serán los lineamientos para la recién aprobada Ley General de Transparencia? Esta es una plática con Arely Cano Guardiana, comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, INAI. Se tuvo un marco jurídico normativo, yo creo que de avanzada, en el cual se garantiza el derecho de acceso a la información a un nivel reglamentario. Recordemos que el artículo sexto constitucional en principio hablaba de que se expedirá la ley reglamentaria. Eso venía desde 1957, que nunca se expidió, hasta 2002, que tuvimos una ley federal en el ámbito meramente administrativo del Ejecutivo y que cada órgano o poder tenía su propia normatividad. El judicial tenía sus propias normas, el legislativo tenía sus propias normas, los órganos autónomos tenían su propia legislación. En principio se logra lograr normas homogéneas en toda la República en materia de acceso a la información. Se establece un ámbito de competencias entre la federación, los estados y el Distrito Federal, obviamente, y los municipios, respetando, obviamente, el ámbito de atribuciones, tanto de la parte federal como lo local. ¿Qué implica esto? Que si bien se está reconociendo a un órgano garante como es el Instituto Federal de Acceso a la Información, que ahora se va a llamar Instituto Nacional de Acceso a la Información, también habrá sus homólogos en las 32 entidades federativas. Aludo a las obligaciones de oficio en materia de transparencia, para ello se va a crear una plataforma informática. Ahorita la ley federal tiene 17 obligaciones de oficio de todos los sujetos obligados, que quiere decir que es información que obligadamente toda autoridad debe tener en sus portales de Internet, su normatividad, su estructura, sus funcionarios de alto nivel, sus programas, sus contrataciones, sus adquisiciones, sus gastos en medios de comunicación. Es decir, esa información que se ha detectado que es de una preocupación ciudadana, y los cuales los legisladores, pues de 17 obligaciones de oficio, suben ahora hasta 48 obligaciones de oficio, que tendrán que establecerse en los portales de Internet. Tenemos un año, o sea, hay un año para instrumentar todo lo que viene en la ley general. Hay particularmente este Sistema Nacional de Transparencia, que va a ser la cabeza de lo que se va a implementar a nivel federal y local, va a tener un consejo, un consejo nacional, que está integrado por la titular del IFAI, en este caso, bueno, la comisionada presidente, los órganos, los titulares de los órganos garantes locales, el titular del INEGI, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, y la titular del Archivo General de la Nación. Estas tres personas, junto con el IFAI y los órganos garantes, formarán el Consejo Nacional, y este consejo tiene 60 días naturales a partir de la entrada en vigor, una vez que se promulgue y se publique por parte del Ejecutivo, habrá 30 días para instalar este consejo. Instalado este consejo, tendremos el resto del año, que es lo que nos toca, y del año próximo, contando la publicación de la norma, si se publica a principios de mayo, si, ¿qué es mayo? Yo creo que es lo que se va a publicar, pues tendremos hasta mayo de 2016, para instrumentar toda la normatividad necesaria para garantizar obligaciones de oficio y procedimientos expeditos. Esto es Expedientes MX, hasta la próxima.